El presidente electo Andrés Manuel López Obrador desdeñó la duplicidad de votos en el primer día de la consulta ciudadana para decidir si el nuevo aeropuerto internacional de México continúa en Texcoco o se traslada a Santa Lucía. Muy bien la participación. La gente está muy animada. Es una muy buena consulta. Va a estar cada día mejor. Confío en la consulta porque confío en la gente. Es un pueblo bueno, limpio, expresó a su salida de la casa de transición, donde sostuvo reuniones privadas con su gabinete desde las 9 y media hasta las 21 horas. Política me voy a reunir con los empresarios para serenarlos. AMLO aseguró que las irregularidades en el proceso son parte de una contracampaña de los corruptos para cancelar la consulta. Pero la participación estuvo muy bien. Los corruptos no quieren la consulta, entonces por eso están en una contracampaña, pero están en su derecho. Arremetió. Reiteró su confianza en la democracia participativa e insistió que la consulta es la mejor opción es permitir que los ciudadanos decidan. Yo confío en la consulta porque confío en la gente, los mañosos, los corruptos son muy pocos, el pueblo de México es un pueblo bueno, concluyó. Política ante diputados, defiende Ruiz Spassona y Mentexcoco sociedad estas son las consultas que AMLO ha hecho. Y ganado.